Bueno, estamos de vuelta para seguir hablando de elecciones. Recordemos, falta nada para las generales, para que vos tengas que emitir tu voto para que llegue alguien al Consejo y también en las categorías de diputados y senadores nacionales. Nos visita hoy Adriana Molina, ella es candidata a concejal de Juntos por el Cambio. ¿Cómo estás, Adriana? Bien, bien, muy bien, muy bien, muchas gracias. Decíamos, falta poquito, uno cuando se pone a pensar, ya estamos a nada de las elecciones. Diecinueve días, se los digo así porque los cuento uno por uno. ¿Por ansiedad? Y un poquito, sí, 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 sí. Sí, porque, a ver, no fue una campaña tan larga, en realidad, comparada con otras campañas, pero fue una campaña como rara en el sentido que, bueno, empezamos con restricciones, empezamos como lentamente, y también hay un tiempo que es las últimas semanas, desde las PASO, por lo menos dos o tres semanas, que son semanas para los vecinos y las vecinas de estar en otros temas, por supuesto, y otras preocupaciones, pero para quienes estamos en campaña, muchas veces significan la organización, es decir, llevamos varios meses. Y esa organización fue rápida, ¿no? Después de las internas, se sentaron a unificar ideas y ya ver de cara lo que va a ser en noviembre. Sí, mira, nosotros decimos que hubo un mensaje muy importante en las PASO, que fue el mensaje de que, Juntos por el Cambio, es una alternativa real en la ciudad, para poner en marcha la ciudad y también para cambiar la situación del país. Acá en Santa Fe, en la ciudad, éramos cinco listas muy competitivas y teníamos entonces una gran responsabilidad frente a quienes nos dieron su voto de confianza y tenemos que representar. Y la primera era la de estar juntos. Efectivamente, al otro día, las cinco listas, nos reunimos y también tuvimos y tenemos una gran ventaja, que tenemos la misma agenda, que es la agenda de las preocupaciones que tienen los vecinos, razón por la cual no nos resultó difícil poder sentarnos. Incluso tuvieron el respaldo de dirigentes nacionales que, si bien abonan en distintas corrientes, todos llegaron aquí para sostener la lista. La verdad que sí, bueno, personalmente mucho orgullo y mucha satisfacción que dos dirigentes radicales tan importantes como Gerardo Morales y Mario Negri hayan estado en la ciudad y hayan estado dándonos su apoyo, tanto a nosotros en el Consejo como también a la lista nacional. Y Patricia Bullrich y Alfredo Cornejo y Maxi Ferraro, que estuvieron los tres el día de la presentación de listas de concejales y nacionales, y bueno, y Horacio Rodríguez Arreta y Martín Lustó el viernes pasado y esta semana también vamos a tener presencias muy importantes, porque creo que eso es una clave. Esta no es una elección vecinal, más allá de que la ciudad tiene sus propias preocupaciones y sus problemas, pero sin dudas, junto por el cambio, es una fuerza nacional. Y esto de la ciudad tiene sus propios problemas, ¿ustedes creen que la cantidad de votos que logró cosechar juntos por el cambio fue motorizada también por la fuerte postura que ustedes tienen en el tema de seguridad? Sí, yo creo que nosotros cuando empezamos la campaña empezamos diciendo una frase, que es la frase como de títulos, ustedes saben de títulos, que es lo que nos permite ordenar el resto de lo que decimos y lo que proponemos. Que era la ciudad necesita ponerse en marcha. A medida que íbamos diciendo esto, íbamos diciendo, bueno, y esto, ¿qué contiene? ¿Qué es lo que se tiene que poner en marcha? Se tienen que poner en marcha los servicios públicos municipales, que funcione mejor el transporte público de colectivo, la iluminación, la limpieza, la transitabilidad. Necesita ponerse en marcha de nuevo esa ciudad activa para generar empleo fundamentalmente, porque la otra gran preocupación es la desocupación, es la falta de trabajo, el empleo, pero la principal preocupación era, bueno, que se ponga en marcha la seguridad. Y nosotros en eso tenemos la postura clara, porque lo tenemos desde la propia experiencia que tuvimos en las gestiones desde el 2007 en adelante, que el municipio puede y debe hacer mucho en materia de seguridad. Por supuesto hay competencias provinciales, nacionales, la justicia, pero lo que no puede hacer la ciudad capital y quien ejerce el liderazgo y la gestión municipal es ponerse al frente de este tema y decir, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para estar mejor dentro de nuestras competencias? Crecemos en las cámaras, crecemos con las alarmas comunitarias, compramos más móviles de guardia de seguridad urbana. ¿Se crece con la participación ciudadana? Porque ustedes estuvieron impulsando ojos en alerta, que es algo que está funcionando. Claro, eso te iba a decir. O también se crece, con todo eso que dije, más herramientas de participación ciudadana que tienen buenos resultados en otros lugares, como por ejemplo en San Miguel, que está en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, fuimos ahí, es una herramienta muy simple porque se utiliza por mensajería, ante situaciones de violencia, de inseguridad o de emergencia, pero claro que esto tiene que ir acompañada de la decisión del municipio de hacerse cargo de ese tema, porque todo lo que el vecino manda, esas alertas, esos mensajes, llegan a un centro de monitoreo. Como el que tenemos nosotros en la planta baja del municipio. Solamente que más equipado, solamente con más móviles, dando vuelta, y ellos tienen la característica que los móviles de la guardia, no tienen policía municipal ellos, pero sí tienen en cada móvil un policía. ¿Esto sería un nuevo rol de la guardia urbana también? ¿Una resignificación de la GSI? Yo creo de jerarquizarlo más, pero no es que ellos van a, digamos, esta propuesta no es que la guardia pasa a tener armas. Claro, el poder de policía. Sino que hay un policía con todo el poder que tiene y toda la autoridad que tiene, sí, porque es un policía que está en ejercicio y el municipio le paga los adicionales. Entonces, estuvimos viendo cuánto significaría todo esto y es absolutamente viable. Porque, por supuesto, tenés que ir creciendo, podés decir, empezamos en una zona de la ciudad, la zona, porque también que permite esto, el famoso mapa del delito, el famoso mapa del calor. Yo por ahí escucho decir, bueno, los gendarmes, ahora que vinieron las fuerzas federales... ¿Qué rol tienen que cumplir? Claro, que ahí también nosotros pedimos... En el 2016 había 779 fuerzas federales en la ciudad. Ahora vienen 102. Yo, para que veamos que evidentemente estamos, digamos, complicados ya en el número. Pero, ¿el rol cuál es? Entonces, el rol es el que determina quién. Bueno, el que determina esa mesa de coordinación donde tiene que estar el municipio con ese rol y donde tiene que estar también el Ministerio Público Fiscal, donde tiene que estar la policía provincial, porque es la que va determinando a dónde tienen que ir. Pero eso, ¿cómo se hace? Con un mapa del delito, con un mapa del calor. Cuando nosotros estuvimos en San Miguel, no solamente fuimos al centro de monitoreo, sino fuimos al lugar donde se hace ese análisis y son personas pocas, pero muy preparadas, muy capacitadas y van armando exactamente el mapa del delito, que es dónde se produce la mayor cantidad de hechos, con qué modalidad, con qué frecuencia. Y toda esa información la tienen quienes toman las decisiones semanalmente, actualizadamente. Bajó un 60% el delito a partir de esta herramienta, pero con la decisión. Hablabas hoy de cuestiones viables, sobre todo con el sistema ojos en alerta. ¿Hay algo que se pueda hacer viable que es el transporte urbano de pasajeros? Mirá, nosotros lo planteamos también bastante concreto porque, bueno, yo digo que tenemos algo importante, que es tener justamente equipos que conocen de los temas porque hemos tenido la experiencia. Lo que nos decían y lo propusimos de ese modo es que con dos coches más por línea estaríamos con mucha mejor frecuencia, fundamentalmente en los horarios pico. ¿Con dos nada más? Con dos nada más, salvo en algunas líneas, en dos, que en estos momentos creo que una era la cuatro y la otra no recuerdo exactamente, pero salvo en dos, donde ahí sí se necesitarían cuatro. Por los trayectos. Por los trayectos, exactamente. Ahora en el resto, con dos líneas más en los horarios pico. Tampoco es necesario todo el día. Lo que pasa que yo creo que hoy, ¿cuál es la situación? Todos estamos en actividad. Los pibes, los chicos en la escuela, el comercio, los profesionales, el transporte quedó en cuarentenado porque tiene prácticamente la misma frecuencia que tenía hace seis meses atrás cuando no había este tipo de movimiento. Y la verdad es que son 40, 50 minutos de espera, razón por la cual creo que es un tema central, así como también creo que hay otro tema central que tiene que ver con taxis y remises. Porque es un problema que hay, evidentemente, vinculado directamente a los servicios públicos. ¿Hay que abrir la puerta a los otros subsistemas? Yo no sé exactamente si esa es la salida, lo que sí creo que tenemos que ver qué está pasando con taxis y remises, de por qué hay tan pocos taxis y remises circulando, si es un problema administrativo, si es un problema vinculado a los carnés de conducir, si es un problema vinculado... Al desfinanciamiento y al cambio de vida. Claro, y que hay menos chapas, etc. Pero lo que sí creo que no, como en ese tema, como en otros temas, lo que no se puede hacer es no ver lo que está pasando. Porque yo, ¿por qué digo esto de taxis y remises de colectivos? Porque me lo dicen los vecinos, las vecinas, porque, digamos, es la realidad que estamos viviendo. Es como no hablar de seguridad o como no hablar, les decía, de empleo. ¿Nosotros por qué decimos empleo joven? ¿Por qué decimos tratemos de volver a las escuelas de trabajo? ¿Articulemos mejor con los comerciantes, con los industriales? ¿Qué está pasando en Interpuerto, en los polígonos? Bueno, porque es lo que nos dicen y porque nos dicen los números. Como el 50% de pobreza en el Gran Santa Fe. Sí, la verdad que son temas que seguramente uno lo palpa recorriendo la calle. Es así, es así y hablando y escuchando, porque a mí lo primero que me tomó así, no lo esperaba de ese modo, recuerdo una de las primeras recorridas que hicimos por Barrio San José, fue ver tantas personas, estoy hablando junio, julio, ¿no? En comedores. En comedores y personas que hasta el año anterior no iban a un comedor al mediodía a buscar la vianda, porque tenían algún trabajo vinculado a los eventos, a los gastronómicos, muchas mujeres vinculadas a toda la cuestión también de eventos, de peluquería, de maquillaje, es decir, mucho alrededor de las restricciones que tuvo la... Que quedaron golpeados con la pandemia y es una realidad que si no recorres el barrio no la vas a hacer. Claro, pero estaba ahí y el 50% de pobreza que nos dijo el INDEC del Gran Santa Fe es eso. Está ahí. Adriana, gracias por venir. Seguramente antes de las generales tendremos otra oportunidad para charlar de controles, para hablar de otras cuestiones que te hacen también a la ciudad. A disposición como siempre. Muchas gracias. Gracias.